La verdad que fue un partido complejo por la jerarquía del rival y porque veníamos a disputar la posibilidad de quedar en la punta. Entonces, desde lo emocional creo que lo sacamos adelante, desde lo físico también. Y por momentos pudimos marcar la idea que tenemos de juego y eso nos deja satisfechos por el rendimiento general del equipo. Hay un punto donde llega la preparación física y cuando uno necesita un club ya pasa por la determinación individual de cada uno de ellos y cómo se manejan como grupo. Creo que hoy dieron la talla, estuvieron a la altura de la necesidad del partido por el calor que hacía, por la exigencia física del encuentro. Realmente me voy contento y sorprendido por cómo van creciendo día a día. Santi es un chico que va creciendo día a día, que se esfuerza mucho para estar siempre en buenas situaciones de juego, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y para él y para todos es importante que empiece a sumarle gol a todo lo bueno que hace. Esto marca que es un crecimiento, que está evolucionando y eso jerarquiza a la institución y lo jerarquiza a él también. Este es un equipo muy joven, muchos jugadores nuevos. La idea es que sigan creciendo desde lo humano, que sigan creciendo desde lo deportivo y que juntos puedan representar a la institución de la manera que lo merece el club.